Ahora vamos a hacer el preguntas y respuestas parte 2, o sí. Bueno, pues yo cumplo los años el 15 de octubre, así que pues falta como un mes y medio por ahí. Pues obviamente, xd. Sí. No. Ok, xd. Pues más o menos, no sé, xd. Pues claro que sí. No. Bueno, pues tengo 12 años ahora mismo, xd. No. No. Pues no sé, ok, xd. No. No. Eh, whatafuzz. Pues Hatsune Miku, xd. Pues me tiraría por la ventana y moriría. xd. Ok, no. Bueno, pues... Sí, pero no es de la vida real, así que vete a tomar tu culo. Ya lo dije, xd. Bueno, pues la verdad es que no me acuerdo, pero creo que nunca jugué a Fanny Chafferis. Sí. Pues no sé, depende, xd. Pues creo que Hatsune Miku. Pues de comida, patatas, de postre, pues no. Yo qué sé, un gromio, yo qué sé. Y bueno, pues mi bebida favorita es el agua. Agua de Hugo. Pues me gusta dibujar, escuchar música, hacer animaciones y ver vídeos en YouTube. Pues no sé, porque la vida es injusta. Bueno, pues sí que me gusta el anime y bueno, pues mi favorito es Sailor Moon, que es el único que veo xd. Pues a los que estoy suscrita. Bueno, pues mis videojuegos favoritos, pues los de Hatsune Miku, que son estos de como de ritmo así. Y bueno, pues bastantes de Super Mario. Es que, Dios mío, me encanta Super Mario en serie. Y Roblox. Bueno, pues mi color favorito, pues, bueno, pues la verdad es que todos los colores son mis favoritos aquí, pues. Bueno, pues la persona que más odio es mi hermano. Porque es un pesao. Y seguro que vais a decir. Venga, tampoco es para tanto. Pues es que es un pesao. Hasta Jim de Furry dice lo mismo, joder. Bueno, pues la verdad es que el sí, porque, no sé, no me gusta, que odio, pero, bueno, no sé, es el dogeekipuny, porque, no sé, en mi opinión creo que no tiene mucho sentido, no sé. Pues creo que penieki, shipy, porque, no sé, soy muy pendeja y la verdad es que solo sé que no sé nada y pues todo eso. ¡Gracias!